Varias líneas de investigación sigue la Fiscalía General del Estado por el homicidio del expresidente municipal de Ébano, Crispín Ordaz, entre las cuales el titular de la dependencia, José Luis Ruiz Contreras, señaló que la más probable se relaciona con la delincuencia organizada. Precisó que el exfuncionario se le disparó a quemarropa cuando estaba en un negocio de comida de la colonia petrolera. Señaló que ninguna línea de investigación se descarta y en próximas horas podría darse una definición con base en evidencias. Lamentablemente le disparan a quemarropa al exalcalde, Crispín, pierde la vida en ese lugar. El cuerpo del excedil ya fue entregado a la familia, puntualizó la Fiscalía General del Estado. Todo apunta a un tema de delincuencia organizada, pero no se descarta cualquier otra que pudiera generarse. Noticieros Canal 7